Fiesta 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 Me llamo el toño Colón, me paro de vos de mal, me llamo el toño Colón Me llamo el toño Colón, me llamo el toño Colón, me llamo el toño Colón Me llamo el toño Colón, 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 me llamo el toño Col Los Trenadores de Gustavo De los Blancos Angelita tiene cielo, todas las mujeres son Angelita tiene cielo, todas las mujeres son Y en la tierra con su celo Y en la tierra con su celo Y en la tierra con su celo ¡Toma! ¡Ting, ting! ¡Ting, ting! ¡Ja! ¡Uy, ese saludo! ¡Sumaría! ¡Guitarra frase! ¡El verdadero muy prodigio! ¡Vamos, vamos! ¡Uuuh! ¡Recorteaselo, brode! ¡Ay, hermano! ¡Do it again! ¡Toma la cosa! ¡Toma la cosa! ¡Toma la cosa! ¡La tuira! ¡Y ahora! ¡El chichi! ¡Toma la chichi! ¡Acazito! ¡Y que hablándome de swing! ¡Y que jugaba pelota, papá! ¡Voy! ¡Será! ¡Y lo que está gozando! ¡Lo que está gozando! ¡Con la mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Arriba, la mano arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Cómo está nuestra gente de Santiago?